Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, por acá estamos con mi amigo Jesús Vamos a compartir unas preguntas y respuestas que van a estar buenísimas Vamos a hablar un poco de la montadera de cacho, de tu sabe, de la cosa Unas preguntitas que nos hicieron por acá las vamos a responder Y la primera es... ¿Quién es más fiel? Obviamente yo, o sea, yo no monto cacho, yo de esas cosas no sé ¿Cómo se cuidan? Acaba de explicar que él es mi amigo, él no es mi novio ¿Cómo nos cuidamos? Mi padre nuestro y unas tres ave maría y ya ¿Quién se cuida más? Yo no sé No marico, no me cuida No marico, no me cuida Fíjese, se cuida más Yo pues, creo que no me cuido A ver ¿Cuántos novios han tenido? ¿Una docena pierde la cuenta? Yo no sé ¿Una docena? Uno Dos No, 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 pero ya va ¿Novios, novios? ¿Novios oficiales? Sí Uno, marico, uno No, dos ¿Novios oficiales, dos? O sea ¿De mi mamá se ha enterado? Cinco Las que son así que novios por una semana Por un mes Un día O una noche No es cierto O sea, somos novios hasta las dos ¿Entiendes? No, no ¿Novios oficiales, dos? ¿Oficiales, sí? No, yo dos ¿Dos? Sí, dos Sí, dos Dos, dos, dos ¿Cuántos años tenemos? Bueno, yo tengo 18 años 18 también La pregunta bomba ¿Quién ha llevado más cachos? Yo No, yo Yo No, mire, es que yo les tengo un cuento A usted tan descarado como a mí, no No, papito, es que a mí me han llegado hasta la casa ¿A usted le han llegado a la casa? ¿Las novia o no? Yo he ido con mi mejor amigo y mi novia Por una finca Los llevé Tuve que regresar a la casa a buscar unas cosas Yo le digo a mi pana Mano, cuídame la novia, así va Dale, manito, así va Tranquilo Yo he llegado para la casa de ella porque tenía chupones ¿Qué le parece? Del amigo Yo he llevado más cachos No, no ¿Quién ha llevado? Esta es otra pregunta ¿Quién ha llevado más cachos como tal? Yo No, no No, mire, yo de una persona llevé Una, dos, tres, cuatro, cinco Yo tuve una novia Que yo cuando estaba en Valencia Bien fajado No Estaba bien fajado Jugando de gol Y me decía Te extraño, te lo esperaba Ay, no Tenía un novio En un pueblo En el otro pueblo En todo municipio rojo y marino En conclusión Como que los hemos llevado bastante cachos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que marino ha quitado dos? Un marino quieto Algún día Algún siembra ¿Y quién ha llevado más cachos descaradamente? Yo No Yo creo que yo Mire, gané de pano Descaradamente ¿Descaradamente? No No, es que No, es que Entiendo Ay, no Yo llevo más cachos descaradamente Voy a hacer un cuento Es que yo no tengo así No, sí tengo Claro que sí Miren Ustedes saben Que bueno Yo me fui al país, ¿verdad? Yo me fui así como mucha gente Mientras a mí me decían Mi amor Te quiero Te extraño Te amo Estaba por el otro lado, mami Haciendo un muchacho Haciendo un muchacho Yo he sido madrastra Tres veces No, pues yo no así pasé madrastra No así pasé madrastra ¿Uno tuvo dos? Sí Ah, está bien No, pero es que se no cuenta Cuenta es el otro Ok, aquí te manejas Ok Aquí, está lejos Yo en el mismo pueblo No, es que a mí también Yo estaba en la camioneta Con mi novio Y yo digo Mira, vamos a buscar a un paname Me dice Ay, no, él me cae mal No, pero vamos a llevarlo No, Ay, no Te caía mal, era No, a ella le caía mal ¿Y se la estaba comiendo? Se el cuento Se el cuento Y yo lo llevé Para una oficina Yo vine a Ayna Y yo me fui para Valencia A los días llegó él Me dice Mano, ¿cómo está? Fíjale Ahí en Valencia Yo le tengo el teléfono Coloca Amix Y uno así Y un emoji así ¿Qué pasa? Porque yo vacié El emoji Sí No tenía foto de perfil Yo le escribí a mi novio Mi vaina Bueno, la pasaste el día A la piscina Que bueno Porque todo lo hice para ella Para que disfrutara Yo confié en mis panas Y bueno Por eso yo he dicho Amigo no hay Amigo ratón del queso Y se lo come Yo me entero Porque Mi pan Dejó el pelo abierto Y yo me metí En el chat de ese chat Y yo así Que se desamuso ¿Sabes? Uno de salido Por salido Me pasó Pero mejor Y le dije El nombre Mira tal Que era mi novio Yo le conozco el nombre Y toma fotos Me pasó fotos A mis panas Y dice Cuando volvimos a hacer La cosa La cosa El delicioso Yo creo que somos amigos La oficina En la oficina Cuando nos llevó Tu novio No era de amigo No, no, no Yo creo que Con él se han pasado Con él han sido Descarados Descarados Conmigo ha sido Descarado De pan Pero es que por lo menos Los que fueron mis novios A mí no me montaron cacho Con mis amigas No, sí Una vez, sí Me parece que yo nunca dije nada Pero sí Pero a mi niño aquí O sea, no, no Es un grupo Es una asociación Que se la reparten O sea, primero pasa por uno Y después pasa por los cinco Porque eso es así Conmigo no Por lo menos a mí me montan cacho En otro pueblo La cosa Nos tenemos en WhatsApp Todas nos tenemos en WhatsApp Pero ni pendientes Yo ni sabía Pero a mí Una vez a mí me lo hicieron Yo me acuerdo que Por salía Por salía Yo llegué y salí Y de paso Tú la conoces ¿De acuerdo? Bueno Claro Y yo me acuerdo Que estábamos juntas Estábamos juntas En mi casa Es que la vaina fue así Ella fue para mi casa Yo la recibí con la cocha Los brazos abiertos Porque ya yo los había visto juntos Entonces yo quería verificar A ver si era la misma ropa Que yo había visto Y sí Cuando yo la tenía en mi casa Era ella Hicimos comida juntas Tú sabes La sucia Con la otra Eso es ¿Cómo dice mi amigo? Una sociedad Eso es Una sociedad Pues hay que tener hermandad Pero no A mí no me han montado cachotas Descaradamente No O sea Sí pero no La otra No Lo conozco de chiquito Yo sé que él es así Habla mal de las mujeres Es infantil Amor No te preocupes por él No sabía que yo tenía El Instagram de allí Ay hola mi amor Y huevona Y los videos Menos mal Y era amiguito De chiquito Videos Y los videos Yo digo mire Yo por lo menos Con mis amigos Yo soy muy cercana De chiquiti capaz Pero yo no Nosotros nunca nos hemos mandado videos De la cosa De Nunca Son amigos Según amigos Yo mejor no hablo ¿Quién dio el primer beso así? Ya no me acuerdo ¿Quién dio el primer beso? ¿También preescolar? No Ah, pues y Anita ¿Ah, la más pena? No ¿Qué te sucede? Anita ¿Quién? Primero Usted No ¿Sí? No No, no, no Eso ¡Ay! ¿Quién se casaría primero? Yo 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 digo que yo Yo me casaría primero ¿Dónde estás? El socio ¿Quién se casaría primero? Yo Obviamente Yo ¿Usted? Ay, no ¿Quién tendría hijos primero? Ya pasé de la prueba ¿Ya se la pasé? No ¿Quién come más? Obviamente que Jesús ¿Quién duerme más? Tú ¿Qué? Te arrecha la cosa Para dormir Qué arrecha Te llamo el socio El socio Lo está llamando Hermano, el alma El socio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En tu casa? Sí, o sea Estamos aquí hablando Tú sabes De las ex Tú sabes De la tuya La mía Goberna Tú sabes ¿Estás en vivo? Eso lo hablamos ahorita Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, no Esto se va a prender Tu ex Pero su ex Esa es tu ex Papi Esa es tu ex También Yo era el tiempo Pero el tiempo fue regresivo Ahora No cuenta Pero mi ex No cuenta Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que vean Contenido del BOE Apenas estamos comenzando Pero bueno Vamos por más ¡Gracias!